¿Qué te pasa? Me dicen que de nuevo has encontrado otro amor ¿Qué te pasa? Es mucho más guapo, más lista que yo ¿Qué te pasa? Que no te maquillas y solo usas gafas ¿Qué te pasa? Que la belleza que tenías se te esfumó ¿Qué te pasa? Me dicen que además ese otro amor te falló ¿Qué te pasa? Y cuentan que por otra tu amor abandonó ¿Qué te pasa? Que ya tú no sales, solo vistas con bata ¿Qué te pasa? Que la belleza que tenías se te esfumó Yo sé qué te pasa, estás sola y frustrada ¿Por qué no cansaste? No pierdas el tiempo, no gastes palabras De pronto a tu vida vendrá otro mañana ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen que no eres ya la misma de ayer ¿Qué te pasa? Que no fueron las cosas como debían ser ¿Qué te pasa? Me dicen que a solas lloras en tu casa ¿Qué te pasa? Que la belleza que tenías se te esfumó Yo sé qué te pasa, estás sola y frustrada ¿Por qué no cansaste lo que te apoderabas? No pierdas el tiempo, no gastes palabras Que pronto a tu vida vendrá otro mañana Yo sé qué te pasa, estás sola y frustrada ¿Por qué no cansaste lo que te apoderabas? No pierdas el tiempo, no gastes palabras Que pronto a tu vida vendrá otro mañana ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? Que no quieres mi abrigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.